¡Hola, fremenes! Aquí estamos un día más y estamos en un nuevo episodio de Pokémon Colosseum. Me he venido ya aquí directamente. ¿Os acordáis que perdí otra vez? Estos parece que me lo voy a conseguir a la segunda con todos y no me gusta, no me gusta. Hoy quiero acabar el juego porque quiero formatear ya y me está cabreando el juego y al final, como me siga cabreando, voy a mandarlo a la mierda. Pero no quiero que se acabe... ¿Y ahora saca el Fortress al empezar? ¿Y dónde está Flygon? Cago en la leche. Vale. Claydol es posible que empiece con rayos solar. Pero Fortress 3 no. Ahí está. Terremoto. Pero ¿por qué le quita tanto a Quagsire? No, no entiendo. Pimba. Un golpe crítico, bueno. No está mal, no está mal. Meganium, hoja afilada. Y Quagsire, Pokémon, Entei. Es que tengo... Debería levear a mis Pokémon, pero no... No me apetece luchar otra vez contra los mismos. Es que este juego... Por eso no tienen mucho, 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 mucho más éxito de lo que podrían tener. Porque son cosas muy raras. Aparte que no puedes atrapar los Pokémon que te dé la gana. Solo los oscuros y además una mierda. No puedes ir libremente. Tienes que ir hacia un sitio por la... Por la... Siguiendo la historia. Oh. Cuidado que Entei es muy eficaz. Venga. Y la hace golpe crítico. Venga, hombre. Vete a la mierda. El perfecto para matar a Fortress se muere. Vaya tela, de verdad, ¿eh? Estas cosas me fastidian mucho más de lo que queráis. No. Hoja afilada. Y Quagsire, Objeto. Revivir. Usar. Entei. Venga. Es que encima que utilicen objetos... Pues no me cuesta ya lo suficiente como para no utilizarlos. De verdad, esto es agotador. Muy agotador. Voy a hacer síntesis y Quagsire, como no vas a atacar, voy a curar a Entei. No tengo por aquí proporciones. Es que no va a atacar. Bueno, mira. Sí va a atacar. Pero bueno. Protección. Bueno, a lo mejor no ataca, ¿no? Ahora sí. Entei. ¡Sal! ¡Vamos! Hoja afilada y llamarada a Forrestres. Por favor, no falles. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Fuera! ¡A tomar por saco! Venga, a ver quién sacas ahora. ¡A Huiscas! Pues la hoja afilada te la vas a comer con patatas. Claydowell evitó el ataque. ¡Me cago en...! ¡Día soleado! Sí, me va a atacar ahora Entei con ata, porque es de tipo agua. Y este quiere hacer rayos solar. No entiendo el por qué, pero quiere hacer rayos solar. Pero vamos, que yo no le voy a decir que no. ¡Huiscas protección! ¡Oh, oh! ¡Qué guay! Prefiero que no me mate a Entei. Prefiero eliminar así a Claydowell ahora. Pero como no le va a matar la hoja afilada, ¿verdad? Por favor, si lo matas... Ya, sé que está protegido. Pero el otro no. ¡Sí, señor! Claydowell fuera. Vamos, 2-1. Ya estamos remontando. Meganium sube al nivel 39. Flygon. De los más difíciles de su equipo. Meganium, hoja afilada. Entei, llamarada. A Flygon. Este va a hacer lanzallamas. Que no va a matarme, ¿verdad? ¡Me cago en la leche! Pues sí. Sí va a matarme, sí. Pues vamos a sacar a Altaria. Y fallo. Uf, casi. Vale. Altaria, Dragoaliento. A Flygon. Y Entei, objeto. Revivir. Usar. Meganium. Lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Vamos a intentar Meganium. Paralízalo, por favor. ¡Sí! ¡Uf! No me matarás a Meganium, ¿no? No es muy eficaz. Vale. Yo no sé, ya me espero lo que sea. A ver, Meganium. Tienes una oportunidad de sobrevivir contra el lanzallamas. Claro, pero Flygon ahora mismo no va a atacar a Altaria con esto. Oh, hoja afilada, sí señor. Cargas a Whiskas, sí señor. Whiskas fuera, fuera Whiskas. Houndoom. Que este es el que tiene, por alguna razón. Rayo solar. ¡Sí señor! ¡Ole! No ha llegado a atacar por el Paralizar, como ataca después. Se ha ido el sol. Vale. Perfecto. Voy a hacer Canto. Y Meganium va a hacer síntesis. ¿O no? Va a hacer llevar a Meganium y se lo va a cargar. Y ya está. Es lo que hay. Bueno. No me iba a servir mucho contra este. Pero este es siniestro. Juego. Pero si ahora le hago Canto y se duerme. Falle, me cago en la leche. Canto otra vez. Y rayo confuso... No, daño secreto. Día soleado. Canto. Me cago en la leche. ¿Y vuelves a fallar? Pero qué narices te pasa. Ahora sí se ha metido dentro el entrenador. Hace mucho sol. Llamarada. ¿A quién? ¿A quién? ¡Uy! Por favor, Altaria, duérmele. Bien. Gracias. Es usted muy amable. Vale. Dorme así de pie porque es todo hardcore. Daño secreto. Vale. Hay que hacerle dragualiento. No vuelo porque así no perdemos turnos. Venga, hombre. Vete a tomar por saco. ¿No me pasó esto la otra vez? Que luché contra él y le dormí. Porque lo recuerdo como si fuera ayer. Bueno, por lo menos paralizarlo. Estaría bien. ¡Oh, yeah, nigga! Esto vamos a hacer vuelo. Y con Espeon vamos a utilizar un objeto. Bueno, o no. Rapidez. Fíjate tú. ¡Oh, oh! Golpe crítico. Lo sabía. Sabía que tenía que hacer rapidez. Me ha dado un... Calambrazo en la cabeza. ¡Bien! Y Altaria subió al 40. Danza dragón. Interesante. Danza dragón. Si no recuerdo mal. Ataque y velocidad. Vale. Prefiero el ataque y la velocidad. Que el velo sagrado. Sí. Danza dragón. Mola. Vale. ¡Oh! ¿Cómo puede ganar un personaje como tú? Parece que era un heavy. Estaba ahí con la cabeza y... Venga, dame el pase verde, por ejemplo. Efectivamente, el verde. Si habéis echado atrás, más vale que deis media vuelta y os marchéis a casita con mamá ahora mismo. Ja, ja. Pero si te acabo de ganar, o sea... Me has retrasado. Vamos a por ellos. Nos esperan todavía más enemigos. Como Venus, por ejemplo. Y Venus... ¿Os acordáis que lo dije que iba a pillar a Raikou? Pues es lo que voy a hacer. A ver. Antes de curar... Voy a mirar los pokémons. Veamos. Raikou, mover... Ahora la cosa es a quién quitamos por Raikou. Dije Altaria. Pero realmente no sé... No me acuerdo contra qué tipos tenía. Es que Altaria ahora mismo me ha salvado la vida. Voy a quitar a Quagsire. Un segundo. Voy a mirar en la... En la guía. Bueno, voy a poner aquí... Vale, chicos. He mirado qué pokémons tenía. Para hacerlo... Bien. Y he quitado a Quagsire. Pero no vamos a quitar a Quagsire. Vamos a quitar a Altaria. Porque tiene un Raichu. Y lo voy a necesitar. Pero Altaria no. Tiene uno... Un Wigglytuff. Raichu. Bellosom. Milotic. Y Misdrabus. Para Bellosom me vale el fuego de Tei. Pero claro. Hay que ahora ir a purificar. A Raichu. Pues tenemos que ir para allá. Vale. Abre con un Wigglytuff. Y con un Raichu. Eso pone aquí. Luego ya sabéis que cambia un poquito. Pero si de verdad abré con estos... Tengo que abrir con Quagsire. Y con alguien más. Que no sé quién poner. Pero ahora veremos. Pensaré en algo. Este de aquí arriba. Luego tiene Bellosom. Que es para Entei. Milotic. Que es para Raichu. Y Misdrabus. Que bueno. Según salga. Pero vamos. No creo que sea muy difícil este. A no ser que de repente le salga ataque. Como los demás. Que le salgan ataques que no tienen nada que ver con su tipo. Uy. En la tienda nombre. ¿A dónde voy, queridos compañeros? ¿Qué tal por ahí? Tiffany. ¿Qué tal? Bien. Me voy sin Tiffany. ¡Woohoo! ¡No! Vale. Tengo la flauta, supongo. Creo que la cogí. Objetos. Flautita, flautita, flautita. Aquí está. Usar. Raikou. Celebi. Y se lo hago sin manos, eh. Sin manos. Celebi. Ahora es cuando le lanzo una Pokeball. Otra vez ahí. ¡Ah! ¡Sí! Y que entonces cambiaría a Espeon por Celebi. Sintiéndolo mucho. Celebi mola más. Se le ha purificado el corazón. Y ha recuperado el movimiento Danza y Lluvia. Ha recuperado cero de experiencia. Muy bien. Ya lo sé. No quiero ponerle emotes. Pero ¿qué ataques tiene? Tiene que tener Trueno. Danza y Lluvia. Malicioso y ataque rápido. Vale. Tiene casi los mismos ataques que tenía en Tape. Pero cambiado. Se ha prendido día soleado. En vez de Trueno, ya parada. Vale. Pues una vez purificado a Milotic ese con Trueno, me lo tengo que reventar la cabeza. La cosa es Danza y Lluvia, que también potencia los ataques de tipo... Agua. Así que no lo tengo que sacar con alguien que sea muy poderoso. Puedo sacar a... Quaxi, por ejemplo. Vale. Pues vamos a por ellos. La Torre Colosal. A ver, Venus, 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 Venus. Y Suicune Tiene ahí Surf, Tornado y Rugido Tornado Cuando le purificas Pero como lo capturé ya Mira, ahora necesito estos dos, es verdad Primero, antes de Venus Pues... No sé qué hacer Voy a cambiar aquí A Espen Porque me ha llamado así Sí, quiero pasar Fuego se quema ¿Qué vas a sacar? ¿De tipo fuego? Y me quedo Ah, pues no Al contrario Gloomy y Sunflora Vale Turururu Hombre, Gloom Ah no, Sunflora Mira Sunflora Que poco me interesa Vamos a matarle el primero ¿Cómo mueve a las patitas? Venga, parar y zaranda Con un poco de suerte No Desarrollo ¡Guau! Se hace grande ¡Guau! Se hace grande Mira cómo se le mueve el cuello Día soleado ¿Qué pretendéis? ¿Hacer rayo solar? Pero si es por mi parte Su Flora no ataca ¡No! Pero como has aumentado ahí El desarrollo ¿Qué dices? Vale Vosotros me habéis obligado Y ahora veremos Que ataque hace Gloom Y un pluf Giga drenado ¿A quién Aintay? Bueno, bueno Que salto Sí, Aintay Te has curado muchísimo Gracias Vale Meganium Golpe cuerpo A Jum No, a Jum Plum No Golpe cuerpo a Gloom Y Llamarada A Jum Plum Giga drenado ¿A quién? Los dos No es muy eficaz Golpe crítico Joder Uh Venga, tú también te vas a curar un montón Pimba ¡Hasta luego! Vas a tener ¿No vas a tener más Pokémon? ¡Ah! Y paralizado Giga drenado Mira, ahora te vas a curar un poquito más ¿Pero qué? ¿Por qué se lo hacéis a Aintay? Bueno, sí que también El que tiene menos vida Golpe cuerpo Y pisotón ¡Uah! Con la cabeza del pisotón ¿Sabes? ¡Brel! Vale Pues perfecto Y subió de nivel Al cuarenta y dos Pues mira Si quieres te digo Cómo ha ocurrido Ah bueno Si tiene un Mr. Abus Claro Lo que pasa es que Seguro que es más rápido Que mi Es peor Seguro que sí ¿Por qué no ponen? Es que no entiendo Por qué ponen tantos caminos Hacerlo en líneas rectas Y da igual O que haga así Si no quiere ¿Para qué quiero parar en medio? Que haga todo el camino De un tirón Vale Si ahora es contra Venus Que creo que sí La que hay por la puerta De la que acabo de vencer Vamos a colocar bien A los Pokémon A ver Necesito Contra Jiggly Contra Wigglytuff Y Raichu Que es Quagsire Y Umbreon Vamos a sacar Por ejemplo No A ti no Primero vamos hacia adelante Pues tú y de estos camainitos Están las narices ¿Qué ponía oye? ¿Un 7? ¿Un 8? Mira a ver Sabía yo que era Venus Vamos a guardar aquí Por si acaso Emulación Guardar Ahí estamos Anda la famosa parejita Pa, 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 pa Cállate Que perdiste contra mí A ver Querida Venus Ah, bueno Tiene que empezar con Bellosom Me cago en la leche Es que Bellosom Es que Bellosom Tipo planta Quagsire Agua planta Agua tierra Eh Uy Que no estoy aquí Rayo confuso A Bellosom Y Quagsire Disparo lodo A Raichu A Raichu Onda Trueno A Umbrel Vale Ja Jodete Bien Y ahora Bellosom Se va a pegar A que sí A que te vas a pegar A que te vas a pegar A que te pegas Me cago en la leche Voy a cargar Ya que acabamos de empezar el combate Voy a cargar Vas a sacar a Bellosom Ahora supongo, ¿no? Bueno, ahora que lo pienso Es posible que sea más rápido Es posible que sea más rápido En Tei Que los dos enemigos Entonces si me cargo a Bellosom Ya del principio Pues estaría Guapos Guapis Ahí está Bellosom Y Raichu Vale La cosa es que Tiene que ser En Tei Más rápido que ellos Si es más rápido Bien Si no Vale Lo vemos Vale Va a hacer onda Trono a Entei Perfecto Te la tienes que cargar Es un tipo planta Y es una llamarada Me cago en la leche Pero como no se lo puede cargar De verdad Me lo estás contando Venga Cargamos por última vez Si no lo consigo Lucho ya Como sea Cargar Nada Pues tendré que quitar A Quagsire Hombre Joder Entei Vale Pues nada Así se queda Sacaré ya a Quagsire Cuando sea Mataré todo el rato Al de la derecha Lo más seguro Es que luego saque a Milotic Ahora que lo estoy pensando Y a lo mejor hubiera sido Buena idea sacar a Lo diré Raikou No No, 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 no Finta Porque como no lo va a matar De una llamarada Me lo cargo ya ¿A quién se va a hacer? A Umbreon Porfanda Joder Vale Dime que Umbreon Ataca antes que él Así no ataca Bien Perfecto Que no ataque me parece correcto Venga, hombre Vete a la mierda No puedes matar Ni a un Bellosom Con esa vida Bomba lodo No, espérate que Claro, ahora tiene ataques Para todos Bueno, lo bueno es que No se puede envenenar Ni nada por el estilo Está ahí Por ahí estamos Resguardados Eh Rayo confuso No Finta a Bellosom Quien te ibas a hacer Llamarada al Raichu Venga Vete a la mierda Beso dulce ¿Qué narices es eso? No me digas que te has enamorado Confuso Confuso y paralizado Venga Si ataco Ya es un logro Ay, Dios Es que tengo mala suerte Hasta para eso Rayo ¿A quién? Vaya No me matarás a Entei ¿No? Entei, por favor Ataca Si atacas Te doy un beso Me cago en la leche Ala ¿Qué pasa ahora? Te parto los muebles Ala, onda trueno Venga, hombre No me jodas Claro Pero si ya estaba paralizado ¿Cómo me iba a hacer eso? ¿Me ibas a hacer onda trueno Ya paralizado? Vete a la mierda Vete a la mierda De verdad Este juego Saca lo peor de mí Pero si ni siquiera Sabía que me iba a curar ¿Cómo el nariz De esa onda trueno? Joder Me cago en la leche Otra vez Estoy callado Sí No es que se me haya ido Ni nada Estoy callado Confuso Venga Vete a la mierda Pero de la peor manera Que puedas encontrarte A ver ¿Y me va a hacer otra vez Lo mismo de antes? Venga Ala Pero esta vez Es que me mata Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer De verdad Saca lo peor de mí Este juego Venga Espión sal Finta A Bellosom Y psicorrayo A Bellosom Es que no entiendo Por qué no aprende Psíquico Ya Espión no tiene esto Ah Eso sí lo tiene Sí Es que sigo sin matar A Bellosom Es increíble Que ahora me vas a hacer Atracción Vete a tomar por saco Pero de la peor manera Anda Lo voy a intentar Pero no Seguro que hace giga Drenado ahora Sabiendo que tal No porque me lo voy a cargar Jódete Puta planta de las narices Uf Estoy muy cabreado No sé cuánto tiempo llevo ya Me habré pasado ya un montón Mr. Apples Justo ahora que no tengo a Espion Fíjate tú Verdad Rayo confuso A Mr. Abus Y disparo lodo A Raichu Va a hacer Como lo viera Es que Es que Es que Es que No podía haber atacado A un Brom primero No Bien Bien Sí señor Quagsire No te lo cargas Pero está muy bien Como ya está paralizado Pues ya Un Brom Finta Y Quagsire Disparo lodo Pégate Bien Jódete Ataca Bien Jódete Ala Fuera Raichu Vale Siguiente va a sacar a Milotic O a Wigglytuff Me da igual El que saque primero No me importa A Wigglytuff Va a dejar a Milotic Para el final Bien Finta Misdrabus Y Surf Pégate Oh yeah Niga Zap Niga Golpe cuerpo ¿A quién? Vale Venga Ataca Ole Se llena la sala de agua Vale Vale Bueno Ahora la finta Le mata Y saca a Milotic Y todavía tengo a Raichu Ahí esperando Ah Hola Milotic Rojo confuso a Milotic Y Disparo lodo A Wigglytuff Atracción ¿A quién? Quaxaero Pero si no voy a No iba a atacar a Milotic Rayo confuso A Milotic Y Disparo lodo A Y ahora otra vez Confuso Quaxaero Quaxaero Me da igual Porque va a morir Ahora Ahora mismo Además Urracata Vale Pues venga Tengo aquí a Raikou Y a Meganium Esperando para Milotic Hombre Un rayo confuso A Wigglytuff Y danza Lluvia Raikou Jódete 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 Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Sin duda Además tengo a los dos Confusos ahora mismo Hombre Hombre Un objeto Tengo antiparálisis Porque sí Porque yo lo vi Aquí Antiparálisis Pues Raikou Y ahora Como está curado Trueno A Milotic Que le caiga Un trueno En la cabeza Que le hace Medio tonto Bueno Podría estar mejor Pero es que le saca Ocho niveles Toma Paralizado Paralizado Y confuso Bien Bien Yenig Yenig Tú te pegas Pues no No se pega ¿No? Uy No ¿Otra vez? De verdad Venga No voy a tener Más suerte No tendré Un restaurador A todo Más No Evidentemente No Tengo otra Antiparálisis Que lo voy a volver A utilizar Porque tengo Que matar a Milotic Ya Y no escatimo En gastos Y ya está Solo hay que dar Wigglytuff Ahora mismo Y a mi me quedan Varios Pokémon Ahora por favor Wigglytuff Pégate Si señor Porque un trueno Se lleva Sigue lloviendo Un breón Mordisco Y trueno Bien Venga Está confuso Todavía Te pegas Oh Like a boss Ah Sí señor No he tenido No me ha ganado El combate O sea He cargado Pero no me ha ganado Ay Dios Que a gusto Por Dios Que a gusto Pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Like y favoritos Y nos vemos En un nuevo episodio Ahora me dará Un color nuevo Que será el azul Pues nada Pues espero que os haya gustado Like y favoritos Y nos vemos En el Siguiente episodio Hasta la próxima Y adiós